Hola que tal amigos de Andrésis, bienvenidos a un nuevo vídeo Si en el vídeo anterior os he enseñado a manipular un archivo, un documento PDF desde nuestro terminal Samsung, mediante una aplicación exclusiva para Samsung WriteOnPDF, ahora voy a hacer lo mismo con una de las aplicaciones más fáciles de usar y totalmente gratuita para Android La aplicación como habéis visto en el icono de mi pantalla principal se llama Maxi PDF Editor y Creador Es una aplicación que tenemos disponible de manera gratuita en el Play Store de Google a partir de Android 3.0 y es válida para cualquier terminal, ya sea Samsung o no, cualquier marca o modelo simplemente que cumpla el requisito de estar en Android 3.0 y al igual que la aplicación anterior es muy fácil de usar para manipular, editar, retocar ficheros, documentos PDF y una vez instalada la vamos a abrir y simplemente cuesta con esta interfaz en el que tenemos esta publicidad integrada que tampoco molesta demasiado Tenemos un explorador de archivos que sería esto que tenemos aquí para buscar nuestro documento o incluso tenemos opciones como crear nuevo PDF con textos, crear nuevo PDF con anotaciones o nuevo PDF online Tenemos acceso a archivos recientes, acceso a archivos remotos y volver a sincronizar la aplicación Vamos a irnos al explorador de archivos y os voy a enseñar lo fácil que es usar esta aplicación Me voy a ir a WhatsApp, que sé que tengo aquí algún documento, me voy a media y donde me pone WhatsApp documentos vamos a abrir este de grupos de psicomotricidad y simplemente al clicar nos va a dar la opción de editarlo de manera local de editarlo de manera remota, la opción de compartir el PDF, de eliminar o de cancelar Vamos a darle a la opción que nos interesa que es editar el PDF y aquí tenemos las herramientas disponibles que son muy sencillas Aquí he hecho yo este resalte antes para probarlo y bueno, simplemente con dos dedos vamos a mover el documento, vamos a ampliar y de aquí tenemos la opción de tinta, o sea, para escribir en el propio documento voy a poner Paco dando aquí, vamos a guardar los avances y vamos aquí y salimos, el documento queda limpio vamos a hacer lo mismo, vamos a darle aquí al bolígrafo tinta la lástima es que este no tiene para seleccionar diferentes opciones pero bueno, la verdad es que está muy bien vamos a darle a guardar aquí guardar y ahora simplemente tenemos la opción esta que sería de resaltar por ejemplo, queremos resaltar este texto simplemente clicaremos así le damos a guardar no le he dado a guardar vamos a seleccionarlo le damos hasta aquí y ahora simplemente le damos aquí a la V y quedará guardado como veis aquí se ha resaltado bueno, en este caso, como el amarillo no se ha resaltado vamos a hacerlo aquí en otro para que lo veáis vamos a resaltar seleccionamos lo que queremos resaltar estos cuatro nombres le damos aquí a guardar y como veis ya queda resaltado tenemos la opción de texto para subrayar por ejemplo, vamos a ampliar un poco más para hacerlo más subrayamos ese nombre le damos aquí y como veis queda perfectamente subrayado la lástima es que no tenga herramientas para cambiar etcétera, etcétera pero bueno, está muy bien y esta sería la opción de tachar es muy básico pero bueno, es una muy buena solución para terminar esa ropa y una aplicación muy fácil de usar podemos tachar, subrayar, remarcar o incluso hacer anotaciones de una manera muy sencilla en documentos PDF como veis es sencillísimo tenemos la opción de borrar le damos aquí le vamos a dar a borrar cosas que hayamos hecho en teoría vamos a ver si me deja bueno, la opción de borrar no sé cómo va perfectamente no sé cómo va pero bueno vamos a darle aquí vale vamos barrando los últimos bueno, la opción de borrar no sé cómo va cosas del del texto será para eliminar el documento creo yo le damos aquí la opción de borrar si no la usamos rápidamente creo que no hace nada no nos deja ni seleccionar no la opción de borrar no funciona pero bueno para editar documentos de una manera muy sencilla hacen anotaciones a mano subrayar, resaltar o tachar esta aplicación va fenomenal incluso tenemos la opción de compartir el PDF le damos así o no y ya lo compartiremos ahora simplemente le damos hacia atrás y el documento quedará perfectamente guardado eso sí machacando el archivo original como podéis ver aquí donde se han guardado los cambios lo dicho una aplicación muy fácil de usar disponible para Android 3.0 y versiones superiores que bajo el nombre de Maxi PDF PDF Editor y Creador es una de las aplicaciones más sencillas para editar documentos PDF desde cualquier terminal Android sin complicación alguna más que la descarga de esta aplicación gratuita de DM Mobile Android ¡Suscríbete al canal!